Las noticias sobre el coronavirus COVID-19 están por todas partes. Recibimos información de diferentes medios. Mantén la calma. Infórmate a través de fuentes oficiales. Evita las noticias falsas. Si recibes información, contrástala siempre con fuentes oficiales para mayor seguridad. El coronavirus COVID-19 ha afectado a la salud de la población a nivel mundial y aún no se conoce una cura. Lo más importante es mantener las manos limpias. Luego de una reunión, compartir con varias personas o llegar de la calle, es importante que realices el lavado de manos. Y esta acción la repitas varias veces al día. Debes mantener limpios y aseados tu hogar, tu puesto de trabajo o tu lugar de estudios. Así como tus objetos personales, teclado, computador y celular. Todo esto es por tu seguridad. En tu lugar de trabajo o estudios, así como en tu hogar, evita los saludos de mano, abrazos y besos. Para todos es mejor y más seguro mantener distancia. Si tienes los siguientes síntomas... Debes comunicarte con la línea de emergencia nacional 1-2-3 o con los servicios de salud de tu ciudad o municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!